¿Qué tienen en común esta, esta, esta y esta falda? Yo les digo que todas son un rectángulo. Por ejemplo esta, bueno, son dos rectángulos, el de enfrente y el de atrás, los juntaron y ya. Y ahora, esta, también son dos rectángulos juntos por los lados, pero con dos pinzas y en la parte de atrás un cierre. No por nada, cómo hacer una falda es la primera que te enseñan en cualquier clase de costura. Así que les voy a enseñar cómo hacer esta falda que son dos rectángulos con dos pinzas y un cierre. Ah, y mi perrita Vena va a ayudar. Pregunta seria, ¿no les pasa que cuando ponen cualquier pedazo de tela, un cojín, un tapete o ropa, su perro enseguida va y se acuesta en él? Pero bueno, para empezar a hacer la falda lo primero que tenemos que hacer es ir y tomar las medidas. Imaginemos que este maniquí es una persona. Primero medimos la cintura, luego qué tan larga queremos la falda. Yo siempre la suelo dejar como de 45 centímetros. A muchos creerían que para medir la cadera la ponemos en donde está el hueso de la cadera, pero en costura queremos la parte más alta de la nalga. Esto para que la falda pueda bajar fácilmente. Me refiero a esto, porque si la midiéramos más arriba entonces no te podrías quitar la falda. Luego tomamos la medida de separación de busto, esto como referencia para saber en dónde van las pinzas. Ahora vamos a hacer el patrón. Empezamos en la esquina superior izquierda y a partir de ahí medimos con la regla un cuarto de cintura más 3 centímetros. Ahora bajamos 18 centímetros para la cadera y ahí ponemos un cuarto de la medida de cadera con una escuadra para que quede la línea recta. Ahora nos vamos a la parte de arriba y ponemos la mitad de separación de busto. Medimos 1.5 centímetros a cada lado y bajamos 12 centímetros. Entonces juntamos las líneas y esa es tu pinza. Ahora hay que juntar la línea de la cintura con la línea de la cadera usando esta regla curva. Si te crees muy pro puedes hacerlo a mano alzada. Y la parte de abajo entonces lo vamos a juntar con una línea recta. Esto es hasta llegar a lo largo que quieres tu falda. Si tu falda es más larga que esto entonces pega más papel en la parte de abajo. Yo junté dos hojas tamaño tabloide para hacer esto. Lo ideal es usar un pliego de papel más grande. Por cierto para los que no entienden que es una pinza es este triangulito de tela que vamos a marcar pero no vamos a cortar. Lo vamos a doblar y lo vamos a coser para darle volumen a tu falda. Ahora lo que sigue es cortar el patrón. Para esta falda voy a hacer una pretina que es básicamente un rectángulo de tela con la medida de toda la cintura. Más 5 centímetros para el broche. Lo que sigue es ponerlo en la tela doblada a la mitad. O sea, marcas todo el contorno, marcas las pinzas y con una regla o cinta métrica vas marcando un centímetro de costura en todo el contorno. Aquí están mis piezas de la falda cortadas y recortamos el rectángulo para la pretina de la parte de arriba. Y listo. Literal solo necesitamos estas tres piezas. Yo le quise poner este cierre de un costado. Compré un cierre invisible de 12 centímetros, marqué hasta donde llega y vamos a coser todo menos donde va a ir el cierre. Hay que coserlo tomando en cuenta el centímetro de costura que dejamos. Ahora abrimos las costuras y las pasamos por la máquina over o si quieres con la puntada de zigzag de tu máquina recta. Esto es para que no se vaya a deshilachar. Lo que no hemos cosido son las famosas pinzas. Ya las tengo marcadas pero quería mostrarlas en el maniquí para que sirven. Básicamente son para moldar la falda a las curvas de tu cuerpo. Y bueno, normalmente las faldas te las quitas por abajo pero en mi maniquí solo puedo quitar cosas para arriba. Lo cual es muy inconveniente cuando estoy haciendo pantalones. Bueno, lo que estoy haciendo aquí es simplemente coser por donde van las pinzas. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Lo que sigue es poner la pretina, o sea el rectángulo de tela que cortamos. Bueno, también la compramos antes de cortarla. Bueno, al menos yo la compré. No sé si ustedes tal vez la heredaron o se la encontraron por ahí. Al rectángulo de tela le pasé el over por toda la orilla para evitar que se deshilache. Y entonces vas a empezar a acomodarlo en el extremo de un lado de la cintura. ¿Ven? ¿Ven? Les dije que siempre pasaba cuando ponía un pedazo de tela en el suelo. Mírenla, mírenla, miren cómo descaradamente pisa toda mi falda. Pero es que mírenla cómo resistirme a esta esponjosidad. Esto dura un rato así que la adelantaré hasta la parte por la que ustedes están viendo este video. Cómo hacer una falda, no cómo dejarse encantar por tu perrita. Agarramos la pretina y con alfileres la acomodamos por todo el contorno de la cintura de la falda. Y lo cosemos con la máquina recta. Para este punto ya están cansadas, entonces ahora déjenle el trabajo a su perrita para que ella continúe cosiendo por ustedes. No se crean, no se puso a coser, pero se quedó para hacerme compañía. Ahora vamos a juntar las dos orillas de los primeros centímetros de la pretina haciendo como un taco. Por el revés, de tal manera que la falda quede por dentro. Cuando lo cosamos lo vamos a voltear y va a quedar de esta forma. Acomodamos el cierre en donde queremos que vaya. Y lo cosemos a la falda. Ahora volteamos toda la pretina para que quede el derecho por fuera y lo acomodamos con alfileres para que la costura quede por dentro. Y le vamos a pasar una costura justo por en medio de donde se juntan las dos piezas de adelante. De tal manera que por la parte de atrás agarre la tela por donde queremos. Le pasamos el over para que no se deshilache por todo el contorno de abajo. Y le doblamos y le cosemos por adentro toda la bastilla. Ya nomás volteamos la falda de adentro para afuera y le ponemos estos ganchos. Tú también podrías usar un botón y hacer un ojal, pero se me hace mucho más sencillo usar estos broches de pantalón en el que le cosemos con aguja y hilo de un lado uno y del otro lado otro. Esto en la parte que les dije que sobraba de la pretina donde se sobreponía, como verán de esta forma. Y ahí tiene el cierre. Esta es la bastilla. A mí me gusta dejarse la grasa para que le dé más forma a la falda y evitar que se arrugue en la parte de abajo. Y ahora veamos cómo se ve puesta. Ahora tienes una minifalda poco práctica para sentarte en el suelo a jugar con tu perrita, pero está muy bonita. Me refiero a la falda. Bueno, también la perrita. Me refiero a la falda. Me refiero a la falda.